esto es Brasil así es amigos, vamos a hablar de esta quali que no se llevó a cabo, pero vamos a analizar qué es lo que decide la FIA qué es lo que van a hacer, si mañana se va a hacer la quali, si van a alargar de acuerdo a la práctica libre número uno en esas posiciones qué va a hacer Red Bull, porque les tocaría salir desde la parte trasera, hay mucho que comentar con respecto a esto de la quali, por qué decidieron precisamente que no se corriera después de tanto que lo estuvieron posponiendo durante este tiempo y vamos a hablar amigos también de lo que fue la carrera sprint, una carrera sprint donde pues Maglaren juega en equipo, juegan en contra de Max y al final vamos a ver también la penalización que tiene Max Verstappen al final de la carrera, y ahí como sabemos había quedado en tercer lugar, pero lo echaron para atrás por una sesión de la FIA, vamos a hablar de todo eso, también de Sergio Pérez, cómo fue su carrera en esta precisamente sprint, el comentario de parte de Christian Horner hacia Sergio Pérez en plena carrera, que es importante también escucharlo, y vamos a ver también lo que dice Sergio, si realmente tiene auto o no para competir ya en lo que queda del día de mañana, que no sabemos si va a ver quali qué va a pasar, y ojo eh, porque es un hecho, que la carrera de mañana va a ser pasada por agua porque la lluvia no va a parar en el circuito de Brasil y vamos a analizar si la decisión que tomaron fue la correcta de suspender la quali hay mucho que comentar, y el tema que tenemos en este video, bienvenidos al mundo de la Fórmula 1 esto es Riggs Speed pues el clima amigos, no perdona a nadie y en Brasil ya estaba pronosticado que iba a haber lluvia durante el fin de semana pero creo que jamás nos esperábamos que se fuera a suspender la quali precisamente por esta situación vimos que cuando nosotros abrimos transmisión antes de que iniciara todo esto había rumores que se podía cancelar, ¿por qué? por la lluvia que no paraba ya al punto de llegar la hora de que se arrancara precisamente la quali la pospusieron 15 minutos después media hora dijimos, bueno están dándole largas pero se va a reanudar después volvieron a poner otros 30 minutos llevamos una hora de retraso pero ellos querían que se corriera había esa idea amigos que pudiera menguar un poco el agua porque aquí el problema no es tanto de que esté lloviendo los coches pueden salir a correr cuando está lloviendo hemos visto carreras pasadas por agua pero a la situación de la cual es diferente a una carrera les explicamos rápido por qué sabemos que en quali vas por tu mejor vuelta vas con tanques descargados el peso de los autos es diferente va prácticamente un solo auto pasando por una zona y el poder quitar agua amigos en esas condiciones es muy difícil y hay una zona en el circuito de Brasil donde prácticamente se hace agua planning porque recordemos que Brasil tiene inclinaciones hacia abajo y hacia arriba y hay una zona amigos donde prácticamente se hace una cuneta y ahí es donde daba la verdad miedo de que pasaran los autos porque ahí prácticamente está pasando un río entonces era muy difícil correr en esas circunstancias yo creo yo lo que veíamos en los pits decías bueno está lloviendo pero tampoco es tanto pero créanme que con estos autos con el efecto suelo el spray que levantan y precisamente las condiciones para que el piso tiene que estar pegado precisamente a la pista para mantener los autos ahí las condiciones eran muy difíciles y era arriesgar completamente a los pilotos no tienen ningún caso aunque nos apasione la Fórmula 1 aunque queramos ver acción y todo esto pero primero está la integridad de los pilotos y correr en esas condiciones era arriesgarlos entonces toma esta decisión después amigos de otra media hora posponiendo al final ya cuando fueron las dos horas dijeron no se puede correr se pospone se cancela la quali para el día de hoy y hubo un comentario interesante entre Hamilton y Domenicali ya que yo quiero correr pero aquí hace alusión Lewis Hamilton a los neumáticos que esos neumáticos que está que tiene actualmente Pirelli para lluvia no sirven como tal entonces pues hay un llamado de atención para Pirelli porque también supone que la Fórmula 1 no se supone la Fórmula 1 tiene compuestos para lluvia pero hoy simplemente no quisieron arriesgar no confiaron en que esos en que esos neumáticos pudieran quitar el agua y simplemente amigos deciden cancelar esta quali ahora ¿cómo se va a alargar la carrera? que esa es la gran pregunta para empezar se dice que la mañana amigos va se va a correr la quali antes de la carrera se especula amigos hasta el momento que estamos grabando este video se especula que podría ser alrededor de las 6 o 7 de la mañana tiempo de México o sea nosotros vamos a estar al pendiente amigos en cuanto de la resolución oficial estaremos en nuestros videos que siguen amigos comentándolo por ahí también comunidad para que se conecten con nosotros para vivir la emoción de la quali ojo porque en Brasil sigue lloviendo si no se puede correr se habla que el reglamento te dice que si no hay quali el orden de la parrilla tendría que ser de acuerdo a como quedaron en la práctica libre número 3 pero ojo es cargar sprint no hubo práctica 3 entonces aquí hay rumores solamente que podría correrse de acuerdo a las posiciones que quedaron en la única práctica que hubo que fue la práctica 1 ahí amigos van a salir súper afectados los dos pilotos de red bull porque recordemos amigos que largaron en las últimas posiciones o la otra es como quedaron en la condición de sprint la carrera sprint porque fue la última previa a la quali pero la carrera sprint está muy separada de la carrera principal entonces no se sabe realmente amigos como van a ser la situación que va a pasar recuerden vamos a tener completamente aquí informados en race speed y ojo porque si no a ver que deciden para este que sea la parrilla de salida para el día domingo la carrera para mañana y repito la carrera va a ser pasada por agua fue interesante lo que estamos viendo ahorita y a ver que decisiones toma la fía pero bueno ese es un tema vámonos a lo que pasó con la carrera sprint recuerden las 24 vueltas en el circuito de sao paulo corrieron con un solo neumático el amarillo uno va a entrar a pit ni nada no fue necesario una arrancada muy interesante entre los maglaren ya se había comentado que iba a apoyar a norris para que pudiera ganar en esta carrera recuerden que no le está peleando el campeonato de pilotos con Max Verstappen y arrancaron muy bien Piastri le cerró la puerta a norris en la arrancada arrancaron muy bien los dos maglares empezaban a despegar de Leclerc y de Max Verstappen Max quiso rebasar pero una bloqueada impresionante y al final de cuentas queda en cuarta posición se empezaban se empezaban a alejar los maglaren por repente empezó a agarrar ritmo tanto Charles Leclerc como Max Verstappen empezaron a presionar realmente fuerte a los maglaren y es donde viene amigos un tema importante ya que Lando Norris pide al equipo que le den la posición de Piastri y es que esto amigos ya se había pactado desde antes que Piastri iba a apoyar a Norris que le iba a ceder la posición de estar en primer lugar él sí iba a quedar en segundo para que siga acumulando puntos contra Max a mí lo que me llamó la atención es que no se lo dieron al inicio una y después cuando Norris empezó a pedir eso fue cuando Leclerc lo tenía presionado muy fuerte lo tenía incluso hasta tres décimas peleando ya ahí la segunda posición y Piastri estaba más de un segundo de Norris entonces yo lo que comentaba ¿por qué no se acerca Norris? para realmente que le den la posición pues no al final tuvieron que decirle a Piastri que levantara para que entrara en zona de DRS McLaren el McLaren de Norris y pudiera defenderse de los ataques de Leclerc y de Max Verstappen así lo hicieron Piastri levanta entra en zona de DRS este Lando Norris lo activa y entonces ya la distancia tan cercana que tenía Leclerc se fue esfumando al final de cuentas ya casi para llegar al final de la carrera Max Verstappen rebasa Leclerc y empieza a presionar a los McLaren hacen el cambio tienen la orden se pasa adelante Lando Norris y Piastri se queda defendiendo lo demás Verstappen viene al ataque muy fuerte de Max y en eso pasa amigos este problema que tuvo Nico Hülkenberg con su auto que se queda en la pista le falla el motor viene virtual safety car y aquí viene todo el problema cuando se reinicia solamente faltando una vuelta Max Verstappen intenta rebasar antes todavía convirtió a safety car no lo logra no lo consigue al final de cuentas la carrera termina primero Norris segundo Piastri tercero Max Verstappen pero eso que hizo Max no pasó desapercibido lo investigan y al final le dan 5 segundos de sanción entonces Max Verstappen pierde la posición con Charles Leclerc quien quedó a 4 segundos de él y se pasa a la cuarta posición esto obviamente a mí no le gustó a Max ni tampoco a Red Bull pero vamos las cosas fueron muy claras Max Verstappen no aguantó y perdió por ahí esa posición y en cuanto a Sergio Pérez el piloto mexicano hizo creo que una carrera decente con el auto que tiene pudo recuperar posiciones en la pista al final de cuentas termina adelante de Lawson no hubo más problemas con Lawson hay que decirlo Lawson no la impidió fue un rebase normal de Sergio bien hecho bien estructurado sin mayor problema no creo que esto es importante creo que Lawson ya entendió con quien estaba peleando y que es lo que estaba afectando a Liam Lawson le jalaron las orejas fuerte en Red Bull ya lo entendió y el piloto mexicano amigos por ahí queda yo me quedo con la idea de lo que dijo Sergio que tiene un buen auto para poder competir todavía le falta muchísimo porque vimos que le costaba pasar a los Haas a Haas de Oliver Berman también le costó un poco lo de Lawson fue un poco más rápido pero con Haas realmente fue difícil entonces vamos a esperar primero en qué posición sale Sergio si hay cual y o no para el día de la carrera y ya de ahí esperamos que Sergio sí tenga auto para poder remontar porque estoy seguro amigos que va a tener que venir atrás el piloto mexicano pero así fue la carrera sprint una carrera interesante para Sergio logra un puntito la posición número 8 más Verstappen ya no perdió tanto junto con Lando Norris pero ahí queda esa idea ¿no? hasta dónde están apoyando a Lando y pues bueno si en algún momento llega a ser campeón Lando Norris realmente se lo merece bueno ¿ustedes qué opinan de esto? déjenme sus comentarios como siempre apóyennos con like y suscripciones soy Samir Orris Speed nos vemos en las pistas saludos bye